A Bala fue asesinado un hombre en hecho registrado en el corregimiento de Casacará Jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar, según reportaron las autoridades. Se trata de Álvaro Martínez Ospino, alias El Guri, el cual al momento del hecho estaba conversando con otra persona cuando fue atacado a disparos con arma de fuego o falleciendo en el lugar del hecho. De inmediato las patrullas del cuadrante llegaron a la zona para dar inicio a las indagaciones y recolectaron algunos elementos materiales de prueba. Asimismo, el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía llevó a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Codazzi para la necropsia. Excurre un hecho lamentable donde una persona pierde la vida. También esta persona tenía antecedentes por diferentes delitos y gozaba de caza por cárcel. Hay que anotar que esta persona fue muerta en vía pública. De acuerdo a las primeras informaciones, el antes mencionado al parecer estaba dedicado al hurto y tendría medida de prisión domiciliaria. La comunidad en el corregimiento de Cazacará pide a las autoridades que se hagan más patrullajes en la zona para evitar cualquier hecho delincuencial. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.